Y ya estamos de regreso y como mencionamos desde el comienzo del programa estamos con unos chicos super talentosos que practican el deporte que es skateboard Bienvenidos chicos, ¿cómo estás? Hola, hola Todo bien, todo perfecto, muy bien, así que quiero que se presenten yo, yo, ¿no? Claro, que se vayan presentando y que digan su nacionalidad porque también vemos que acá también hay gente internacional, ¿no? A ver, vamos por ahí Bueno, mi nombre es Yadira Micama y soy de Lima, Chorrío De Lima Buenas tardes, mi nombre es Manuel Morales y soy de La Calera, Surquío Buenas tardes, yo soy Elaman Campos y vivo en cerca de Lima Ah, de Lima, todos de Lima, creo Está bien, si son de otro país Hola, soy Cristian Pineda, soy de Bogotá, Colombia, ahora estoy radicado en Lima trabajando para empresas de skate de acá Ah, está bien, mi parza Mi nombre es Orlando Bartra y vengo de la ciudad de Trujillo Ah, está bien surtida de Lima Está bien surtida el equipo, ¿eh? Sí, seguro ¿Y ustedes están compitiendo entre ustedes o es una exhibición libre? Asume un team Sí, a la una de la tarde en el skate para la Marina ¿Cuál es el nombre del team? Bible Skable, se llama el team Bible Skable O sea, los cuatro pertenecemos al team Bible, que son skateboards, que son tablas Ah, ya, ¿se es la marca? Es una marca, o sea, es quien lo patrocina Para la que nosotros trabajamos se llama Bible Skable Porque son las que nos facilitan las tablas para poder conseguir ¿Y estas tablas son peruanas? Peruanas Son peruanas Sí, es una marca peruana Es la marca peruana Ah, bueno, entonces hay que promocionar, pues, el producto peruano Correcto Que no tiene nada que envidiar, pues, a los productos extranjeros, ¿no? No, para nada Pero hay buenas marcas en extranjeros, como Santa Cruz, Shorty, Cline Pero, veo, tiene unos concaps alucinantes Sí, el save es Está siendo que hay esas rellenas con fibra de hilo, ¿no? Olvidable, el save es muy bueno La parada, ¿no? A ver, permíteme Yo, pues, sigo skater, te cuento, pues, emite Yo, de verdad, no sé de qué estarán hablando Buen save, ¿no? Buen change Se ve, estos son los concaps Y, bueno, sí tiene buen perfil, hermano High Rock Mapple Chicos, eso les quiero preguntar ¿Y, pero tiene sido el video? Yo, 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 sabe La gente que está viendo no sabe No tiene ni la mejor idea Pero hay chicos que practican también Y, de repente Que nos expliquen Claro, que nos expliquen Cómo ustedes pueden diferenciar a una tabla que prende lucecitas, ¿no? Él es la que yo usaba Que suena A una que sea profesional ¿Qué características debe tener una tabla? La forma, básicamente la forma Si podemos ver Tienen un cóncavo No es totalmente plana El maple La madera que se usa es maple prensado Entonces tiene que haber siete capas Uno ve la diferencia Uno ya a la vista se nota cuando es maple o no Los racks Las llantas, los rodajes y todo Tiene que ser este El micro pegatelo Claro Pégatelo el micro, por favor Son para este El micro pegatelo Son para este Para juguetes, algo así Pero Claro Claro, esto tiene Contrances de aluminio La rada de buretano La tabla de maple Hay las ruedas también En mi saca hay transparentes Hay de silicona, de goma, de policarbonato Estos son de Buretano 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 Es mejor para nosotros Son más duras Entonces nos facilitan la monta Claro Pero más que para la ruta O sea, para la calle Esta le sirve más que todo para circuito ¿Cierto? O también Generalmente la utilizamos para lo que necesitemos Sí, más que todo para calle Pero pues también Sirven para montar en las rampas Además me imagino que también Las que son así más sencillas No muy profesionales Al toque dice que hacen un No sé O cualquier pirueta Y clac a la mitad Se parte Estas por ejemplo Para probarlas Te subes encima Y ves con la resistencia del marco Claro Y son Tienen más velocidad Y son duros Y las otras son como que se pegan al piso Son de goma Y los rodamientos Los rodajes son Ahora No son industriales Cristian Hay una leyenda urbana ¿No? De que ustedes No se juntan con la gente Que digamos hace rollers Ni tampoco con la gente Que monta este Loneboard ¿No? Que es otro tipo de deporte En tal ¿No? Pero activamente Ahora de pronto Ya estamos ya Como de pronto Por decirlo Madurando Pero eso es una ley urbana Claro De todas maneras Hay un choque Pero Es más por los espacios ¿No? Porque de pronto A veces de pronto Los bikers dañan los sitios Y nos echan la culpa Nosotros Después la policía Nos dice que somos nosotros Los bikers O los rollers Se meten a lugares Que especificadamente Se llaman Skaper Claro Y pucha Nosotros no nos gustaría ¿No? Porque para eso Tienen otro lado Su espacio Su espacio Ahí sí Pero me imagino Que eso necesita Bastante práctica Sí Nos cuesta bastante También sacar unos trucos También pucha Tenemos caídas Nos sufrimos El amor ¿Cuánto tiempo llevas Este? En la práctica Todos los días Sí Entrenamiento Entrenamiento total Entrenamiento Pero vos lo sabes En el transcurso De aprender los trucos Se caen Se rompen la madre Pero De repente hay un campeonato Y toda la semana Tiene que practicar Todos los días Todos los días ¿Y cuál es el truco más difícil? Todos son difíciles Todos son las mismas personas Si todos pueden darle el mismo A ver vamos a pasarle A él a man A ver ahora sí Cuéntame Claro Conche Conche Hay un truco que un grande Le puede dar Y no porque él sea grande Tú no le puedas dar Es porque O eres más pequeño O no te dan las ganas De hacerlo Pero de que eres normal Y eres como él Lo puedes Pero eso cuente El baño es sencillo Hay unos que voltea así La tabla y cae encima O sea me parece más complicado Claro Obvio todos tienen su dificultad ¿No? Pero todos son difíciles El cuento es entrenar Y querer sacarlo Querer sacarlo básicamente No es solo aprender a sacar el truco Sino aprender a caerse Y aprender a caerle Claro Eso tenerte mucho cuidado también De repente A ver Tú te has caído así súper fuerte Alguna vez Me imagino Varias veces He lesionado Y no son rodilleras Algo así Es incómodo Realmente es incómodo De pronto para los niños Sí en los skate Es mejor que lo utilicen Mientras ellos aprenden Como te digo No solo hacer los trucos Sino a caerse también Ya cuando de pronto Ya uno ha aprendido algo A caer Ya se empieza a quitar Sus protecciones Y ya Realmente es incómodo Es incómodo para nosotros Claro ¿Qué es lo más difícil para ustedes? Sacar un truco Como un gel flip Flip Barrier flip O relear Hacer diferentes Estilos de relear O sea barantear Le digo yo Barantear es mucho más complicado Ya es de más decisión De más técnica De más práctica Porque ya corres un riesgo mayor Claro Porque las caídas ahí Sí son Pero lo que se siente es Es la adrenalina pura ¿No? 100% Brutal Brutal Y también hay chicas que practican ¿No? Eso es bonito Sí Hay varias Se ve sexy Con el tiro en las rodillas Solo me pare la tabla Nada más Porque de ahí yo me caigo Chicos Un asesino con la mirada Pero yo no la voy a comprometer No me invita Vale por lo menos Párate para la foto Ya solo voy a parar En el mercado Te prometo que no te vas a caer Ya Mira te está prometido Si te caes Lo linchamos todos A ver vamos a ver Acción Con tu pie en cara Le ilustre todo el is Y el otro está Y te parte Y con tu rodillas inclinadas A ver Ya está ¿Qué haces un otro? Ponche listo va Porque es como para el banco Para el grupo Ya hay admiración Con tus rodillas Foto 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 Laura Laura Ya está bien Ya lo haces Si quieres Se va como Más No te caes Pero baja De derecha Ya está Pero yo necesito Baila Miedo Bravo Bravo Gracias ¿Tú qué dirías Que es Ema? Porque hay pues Goofy Y Regular ¿No? Claro He quedado por Este caso en Regular Regular ¿No? Hasta donde vimos Regular Con el pie izquierdo Goofy es con el pie derecho Que en realidad tampoco lo podemos ver porque no avanzó No avanzó No avanzas ahí es donde la gente te va a calificar La posición Uno se ajusta más al pie ¿no? El pie donde uno es el derecho y el otro es el izquierdo A ver si estás más cómodas ¿Cómo vas a hacer? Claro Depende si eres Goofy o Regular Si eres más cómodo con el izquierdo O más cómodo con el izquierdo Se tendría que practicar para ver con cuál me entiendes Para ver si eres Goofy o Regular o Mickey Mouse O Minnie Ah Mínico creo Minnie Pero yo ya me he dicho que también Tú sabes que es que es que es Bueno pero no Yo estoy A ver Yo estoy en eso No 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 Dale 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 Vamos a ver Pero si no me sale No se van a reír A ver eso sí A ver Agárreme también Yo sí soy este Ahí está Wally Wally A ver A ver vamos a ver No te vas a caer La comió Relajado La comió La comió No voy a volar La comió No voy a volar Bravo Tienes que saltar Tienes que saltar A ver más El es regular El es regular Para que no me salga Claro por tu caso Tú eres regular Bien 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 Ya está Bien Tranquila Tranquila No te emociones tampoco Una más Una más Por favor Quiero ver Hace tiempo que no la hago pues A ver No se olvida Está bien Yo ya no se olvida Debe No Poquito Poquito Hace tiempo que no la Hace 10 años que no toco tabla Pero no se olvida Te invitamos a la Pero se va Practicando Y otra vez Vamos a Tegrama Chicas ahora cuéntenos Que de repente tienen Este planeado Para este Este fin de semana Si Mañana queremos invitar A toda la gente Que pueda Que llegue al Escape Bar de la Marina A la una de la tarde Va a haber Un campeonato Para la gente local Y en el transcurso De la tarde Va a haber Una exhibición Del Team Bike Vamos a Poder divertirnos Un ratito Ahí para la gente Ojalá pueda caer La mayor cantidad De gente que pueda Chévere Porque ahí practican Bastantes chicos Lo que es skateboard Y otros tipos de patines De todo Pero van a poder disfrutar A partir de la una de la tarde Una de la tarde Y es exhibición libre O sea el ingreso es Si el ingreso es libre Si normal Va a ser La demo Y el campeonato Va a ser para los skaters Especialmente Ah ya ok O sea la aficionada Puede ir a ver Claro Cualquiera puede ir De otra manera A pasar la vaca Es libre Como si nada Puedes entrar a Perú Monstruo Va a haber una demo Y un campeonato Acá estamos viendo también Que nos han traído Una tienda De las mejores marcas Skate y accesorios Los pueden ubicar En la arbolera C3 Vallecito Al costado del puente Fierro Y si quieren entrar A su Facebook Como facebook.com Slash conditional Conditional skate shop Ellos son los organizadores Del evento Ellos son los que están Haciendo todas las gestiones Para poder realizar Ah tienen la ropa Accesorios Cosas así Y también nos estamos Piciando la estadía Y agradecemos Si muy agradecidos Por la tienda Ahí les cuento Que me encanta El look de los skateboards Me encanta Así algo rico Super relajado Super relajado Super relajado Super relajado Super relajado Igual es espacio Pero igual es fácil Claro Los rolos Tienes un estilo Los bikers también Es un diferente estilo Cada uno tiene su estilo Pero igual todos así Freestyle ¿No? O sea Fresco Lo más libre Sí Lo más cómodo Excelente Yo quiero Voy a ir a pedirme Ahí un usito Ah chungorri Claro Tienes un día En Arequipa Y puedan compartir Aquí en el set Y hacernos sus piruetas O de repente Podemos ir A la marina Claro que sí Y hacerle unas tomas Ahí sería excelente Para hacerle unas tomas Mucho más acrobáticas Les invitamos mañana Al evento A la una de la tarde En el parque de la marina No se les olvide Ya saben Una de la tarde Mañana sábado Están todos invitados Perfecto Yo me llevo este ratoncito Para que me enseñe Creo Yo tengo un hermanito ¿Le vas a enseñar? ¿Qué dices ya? Puede ser Puede ser Yo soy ratón Pero te puedo enseñar Como una Bueno Dice por ahí La ropa Algo así Me estaban diciendo Por ahí Por ahí Mira Pues nosotros Queremos que la gente En Perú Entienda que Skateboarding Está progresando Está siendo ahorita Uno de los países Más fuertes Con su industria nacional Y pues entonces Nosotros estamos Tratando de Sobrevivir Con skateboarding Hay empresas De diferentes cosas Que nos apoyan Que nos patrocinan Empresas de zapatos Empresas de ropa De tablas De ruedas Ay que bueno Que nos apoyamos Estamos a Las siguientes marcas Team Bible ANC Company Si ahorita estamos Venimos así Trabajando con marcas De ropa Como Gizuk Marcas de tablas Como Bible Que es la que nos trajo En este caso En mi caso Patino para Zapatillas Circa Que es un gran apoyo También Los chicos Patinan para LC Para Ordai Hay muchas marcas Peruanas Que están ahorita Claro Están apostando Por este gran deporte Están apostando total Y chévere Que la gente Entienda esto Y que apoyen Más las marcas Nacionales Que son las que Pueden sacar adelante A sus skaters A sus skaters No soy de acá Pero quiero mucho Perú Porque apoyan y valoran Y respetan mucho A los skaters Y eso me parece Muy bonito Y muy importante Que importante De verdad Una nueva cultura urbana Si Está muy fuerte en Perú Y pues depende también De los mismos peruanos Que siga creciendo Y apoyemos Porque esto es un deporte Es un deporte Extremo Pero es un deporte sano La gente Este acá Se divierte Disfruta De rocha energía Y de adrenalina En su deporte favorito Y no están pues metidos En otros vicios Como otros jóvenes Así que Hay que apoyar A estos jóvenes talentos Y vamos a apoyarlos Mañana a la una de la tarde En el skatepark De Vallecito de la Marina ¿No? De la Marina Invitamos a todos Los skaters Que llegan de acá Y de otros lugares Que quieran venir A participar Y a ver la demo Del Team Bible Y pucha Mañana a la una No se olviden todos Bien Ah que está bien Creo que le vamos a contar De acá Está mejor que hay Creo que va Bien Ahora suena Bendito Ay que bendito Es una verdad Está bien No chicos Me voy a quedar con una tabla No chicos De verdad Gracias por estar aquí Y Y Mañana de todas maneras Vamos a estar Con ustedes Así que nos vamos A un corte Con el resumen nacional No te muevas Porque venimos Con mucho más aquí En Paratavos No te muevas Gracias